Vamos a ver cómo configurar la funda inteligente en este Huawei P10 Lite. Hay muchas fundas que vienen con el típico cuadradito, la típica ventanita, para permitirnos ver el contenido del dispositivo cuando nos llegan notificaciones y demás. Y en este caso podemos entrar a Ajustes, bajar hasta la opción de Asistencia Inteligente, y aquí tenemos funda inteligente. Como veis ahora mismo está desactivado, en este caso al poner la funda con la ventanita no haría absolutamente nada. Simplemente tendremos que activarlo y elegir si la queremos con ventana o sin ventana. La típica funda que viene con la ventanita nos permitiría ver las horas, las notificaciones y demás en la ventana, y si la queremos sin ventana o la tenemos sin ventana, simplemente haría el efecto de cuando cerramos la tapa o se apagaría el móvil y cuando abrimos la tapa se encendería.